Y continuamos en esta entrega de los premios ETER 2011, aquí desde el Teatro Nacional Cervantes, en exclusiva a través de la pantalla de Canal 7 para todo el país, de Radio Nacional, de Radio ETER. AM 750, además. ¿Convocamos a Agustín Tealdo? ¿Le parece? Vamos. Continuamos con esta entrega de premios, entonces. Y que venga Agustín, por favor, al escenario, a entregar el próximo premio elegido por el jurado de radio. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar acá. Bueno, este premio tiene que ver con la programación integral en AM. Estos son los nominados. Continental. Nacional. La Red. Bueno, vamos a ver. Mejor programación integral en AM, Radio Continental. En todo el país, continental. Gente de Palabra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a ETER, al jurado, a los oyentes que nos votaron, a los que no votaron pero que también nos escuchan. Gracias a los conductores de la radio, a los productores, a los operadores, a la gente de administración, a los de deportes, a los informativos. No me quiero olvidar de nadie, pero seguramente me voy a olvidar. Quiero agradecerles porque hacemos una radio atípica, como bien decía María. Tratamos de hacer una radio plural. Es por ahora la única forma que entendemos de hacer periodismo y es por lo que vamos a seguir apostando. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones entonces a la gente de Continental por llevarse el premio a la programación integral a AM. Y agradecemos a Agustín el haber participado en la entrega. Perfecto. Y agradecemos a Agustín que es de ETER y también esto es muy importante para todos los chicos que están hoy en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Es un premio que algún día lo van a tener si son buenos representantes de ETER, sobre todo en los medios. Encargados a entregar estos premios. Marcelo Pérez Cotén, Roxana Russo, docentes de ETER. Este premio fue elegido por el Consejo de Asesores que integran especialistas de todos los medios y tiene mucho que ver con nuestra escuela. Ahí vamos, ¿eh? Por su destreza para el armado de verdaderas películas sonoras. Por su seriedad, su esfuerzo y compromiso. Por su gigantesca cultura del mundo de todos los días. Seguramente enriquecida por su no tan lejano pasado de Barra Brava. De All Boys. Bueno, veremos. Por su estilo de cargarse al hombro las producciones, también de resolverlas, porque congenió los estándares laborales con las crecientes obligaciones familiares. Porque desde que egresó de la Escuela ETER no dejó de aceptar oportunidades y de crecer. Porque pese a su gran experiencia, sigue siendo, por edad y actitud, una joven promesa. Porque de lunes a sábados lo demuestra produciendo programas como en Radio Ciudad y reunión cumbre por Radio Nacional, el Consejo de Asesores distingue como egresada destacada de ETER a Soledad Itria. Aplausos. 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 O sea, que no dijeron lo de Albois, no pensé que era. Explicá lo de Albois porque me quedó en el lintero, por favor. Bueno, gracias, Eter. Eter es un lugar que quiero mucho. Es el lugar que elegí para estudiar, que me dieron mis primeras herramientas. Es un lugar al que quiero muchísimo, así que muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de las dos emisorias donde trabajo. Gracias, muy especiales a Radio Nacional, que nos mima muchísimo. Gracias especiales, grandes, gigantes, para Carlos Zulanovski, que es mi maestro, mi gran maestro, es quien no para de enseñarme, quien siempre sube el nivel y eso me hace subir a mí. Gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a Poli. Gracias a mis compañeros, a mi equipo, Gustavo Campana, Emiliana Merino, Leandro Rojas, que son mi equipo en reunión cumbre. Y gracias fundamentales a mi marido y a mi hijo, que son los que se bancan la peor parte cuando se cae un invitado, cuando todo va mal, ellos se bancan la peor y gracias por eso. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Vamos a continuar, ¿les parece, Marcelo Roxana? ¿Estamos listos para continuar? Vamos, adelante entonces. Bien, siempre listos. Bien, porque trabaja sus opiniones con datos fundamentados, me permite una licencia, o no sería que no fuese así, por su capacidad de síntesis, por su narrativa sencilla, que no pierde profundidad, porque hace años que conserva esa excelencia profesional. El Consejo de Asesores de Ester, en labor de información y opinión, distingue a Néstor Esclaucero, Radio Rivadavia, programa Cómo Es, sábados de 9 a 10, lunes a viernes, como columnista, en el sillón de Rivadavia, de 15 a 17. Adelante, Néstor. Falta el premio y Néstor está, ¿no? Néstor está, lo vimos por allí a Néstor, si no se lo entregamos, queda guardadito, pero es que está guardado en el teatro, lo guardamos, Marcelo. Con mucho gusto. Bueno, gracias, Marcelo, gracias, Roxana. Invitamos nuevamente a Agustín Tialdo, rápidamente estamos apurados a entregar el próximo premio elegido por el curado radiofónico, conformado por representantes de radio, instituciones, ganadores anteriores, etc. Agustín, otra vez. Y ahora es momento primero de conocer las ternas, ¿les parece? Por supuesto, no, vamos. Vamos, cómo no, labor femenina en FM. Viene lindo, a ver. Julieta Pink, metro y medio, metro. Elizabeth Bernassi, tarde negra, rock and pop. Corina González Tejedor, Blue Records, Blue. Muy bien. Tremenda terna, ¿eh? Bien. Difícil la elección, ¿no? Difícil. Ganó por muy poquito. A ver. Bien. Labor femenina en FM, este año es para... Julieta Pink. Ahí viene un chico transando rabiosamente. Sí. Pero hizo mucho calor. Tenía que estar muy caliente eso, pensaba. Sí, sí. Mucho calor así ahí. El rayo del sol, anda a tranzar a la sombra. Y aquí suben los compañeros de la Metro. Y compañera dupla, imbatible, junto con Sebastián Wanrach. Ahí haciendo su Metro y medio, su borda con helado. Un personaje muy lindo de la nueva gente de la radio. Felicitaciones, Julieta. Estoy re contenta. Bueno, a quien le quiero agradecer a mucha gente. Primero a las autoridades de la radio, a Eter. Siempre vengo a esta fiesta y me encanta. Y lo decimos en la radio que el lugar común de estar nominado ya es un montón. Y ganar está mucho más bueno. Lo quiero compartir con Metro y medio, todo. No quiero nombrar a nadie porque estoy nerviosa, me voy a olvidar. Los veo a todos ahí. Con los oyentes de Metro y medio, con mi familia que siempre está, que siempre me escucha y que siempre me acompaña. Y que se ríe de los chistes no graciosos. Y lo quiero compartir también con el gran Héctor Larrea, que es tan generoso con todos nosotros, con Metro y medio. Y con mi marido que está ahí, que lo amo, que es hermoso y está estrenando camisa. Gracias. Bueno, gracias. Agradecemos también... Felicitaciones. Agradecemos también a Agustín Tealdo. Vamos al fin del cuarto bloque. Todavía faltan los premios Labor Masculina en FM, Revelación y muchos premios más. No te vayas, ¿eh? Falta todavía todo lo que votaste vos por el público. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!